¡Suscríbete al canal! ¡Hola, bebys! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Perdón el ruido de la calle, pero bueno, está conmigo una personita. Hola, ¿cómo están? Muy especial. Bueno, no es tan especial, pero es divertido. Eres muy divertido. Soy el güey más padrote del mundo. Ahorita vamos... Esto es como salir con mi rey, nos va a contar todo lo que gira en torno al mi reycismo, no sé cómo se le diga. Padrotismo. Yo soy el fundador de esa religión. Vámonos, él dijo que tiene su gran Audi. Es Mercedes B. Ay, sí, Mercedes. Perdón, soy una pendeja. Grábelo, grábelo. A ver, vamos a grabar tu auto. Hasta allá, güey. Oye, ¿los mis reyes son caballerosos? Quiero que me abres la puerta. Verga. Y lo va a hacer, güey, a huevo. No, lo vas a hacer, sí lo va a hacer. Sí va a... A huevo. Y a mi exnovia se la... Y a mi exnovia se la abro, güey. Ni modo. Soporta exnovia. Oye, estamos en el carro del Grammy Reyes, ¿esto? Ay, no, aparte se acaba de... Ya porque no vieron a ustedes, pero se acaba de rociar su gran loción Dolce & Gabbana. Mira, espérate, aquí la traigo. La vas a sacar. Mucha gabbana. ¿Cuánto cuesta tu loción? Esta cuesta... Dos mil... Trescientos, dos mil cuatrocientos pesos. Dos mil... Pues no tanto. Y traigo esta para cuando ando de gato, Calvin Klein. Qué fuerte. Ya sabes. ¿Está rica? Toda la life. Pues ahorita voy a que nos cuente qué show. Yo la verdad es que estoy en shock. La verdad es que a mí eso de ser mi rey y todo eso como que... Que macocitos. Que macocos, dice. Yo no soy muy fan, porque siento que no nos vamos a llevar bien, pero lo voy a intentar. Ay, güey. Lo voy a intentar. Oye, mira. ¿Qué miro? After shift. No, chico. Oye, mira. Casinos. Ay, qué fuerte. Tengo sensores hasta el... Me siento buchona contigo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Ya voy a ser buchona, amigas. ¿Tienes buchona? Ya voy a ser buchona. Vas a ser mi sugar, güey. Y te estaría bueno que si este video llegara como a 20 mil likes. Sí, sí, fue así. Ajá. Seas mi sugar, ¿te imaginas? Eso estaría muy cagado. Claro, es un date. Un date. Ay, vemos. Un date y un date. Vemos y acepto. Me mama el vemos, güey. Me mama el vemos. ¿Cuánto cuesta tu carro? ¿Se sabe? ¿Se puede saber? ¿O no? O a lo mejor lo dejamos. ¿Arriba de cuánto? Arriba de 300. No demor. Huele rico, la neta es que sí huele rico. Huele riquísimo. No sé a dónde vamos a ir. Vamos a ir a dar la vuelta. Este, nuestra historia de cómo nos conocimos es muy corta. Yo iba caminando en Barca Delta con Jonathan. Yo no piso esa plaza. Ni de puta broma. Entonces, ¿cómo vas a contar la historia de cómo nos conocimos, güey? Este, pues. Obra del Espíritu Santo. Bueno, nos conocimos por obra del Espíritu Santo. Y de repente dijimos, bueno, nos hicimos amigos. Y me dijo que hiciéramos algo. Y yo dije, va, pues vamos a grabar. La neta les voy a decir algo. Yo soy más famoso que él. ¡Vemos! No, 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 a ver, regreso. ¡Vemos! Dos días seguidos, tendencia en Twitter a nivel mundial. ¿Quién lo ha logrado? Ni el Chapo Guzmán, bebé. ¿Cómo? Si chocamos, me la dejo más... Ay, ni que nos estuviera haciendo el favor, tú. Ahora resulta, porque dice que tiene buen rifle en su casa. No, mames, papá. Dice que tiene buen rifle. Ay, no, es chiquito eso. Sí. Unos saluditos a los cuates. Pues, amigas, ya saben que yo soy muy de darlo todo. Yo dije, yo quiero saber cómo es salir con un Miray, ¿no? Porque con los que he salido han sido muy wannabe. Y le está acelerando a lo que se le da a su pinche gana. Y a mí me caga manejar. Así. Güey, si chocamos, no, o sea... Si chocamos... No quiero que este video termine en pendejadas. Ya viste que el señor de allá tiene tu cubrebocas. El mío es Dolce y Habana. No es. Trae como el de azul. Trae uno de esos de azul. Cubrebocas, bebé. Traes un cubrebocas de esos, yo lo vi. Es negro, güey. Era negro. De algodón con hilo egipcio, bebé. ¿Tu cubrebocas tiene hilo egipcio? Toda la life. Ay, claro que no. No he visto ese hilo egipcio. ¿Por qué estás cerrada, Teren? Vale, verga. Me carga el payaso, Crusty. Entonces, ¿cuánto ha sido más o menos? ¿Cuánto te gastas en un date, aproximadamente? Un date, aprox. Este... Pues antes pagaba mucho, gastaba mucho en hotelito. Porque era ir a comer. Que el puto postre, un lugar chingón. Y ya, tres, cuatro... Ay, cabrón, perdón. Cinco mil pesos promedio. Una chingada, Polakito Time. Pues, ¿desde cuándo tuvimos que habernos ido a Polanco? Polakito voy. Vamos a ir a Polanco a divertirnos. No sé qué va a pasar en este video, amigos. Este video no tiene forma ni nada. Antara Fashion Home. Antara Fashion Home. Ya estamos en Polanco. Ya llegamos. A ver. A la gran calle. Ahorita se me quería meter un Honda. Aquí en Polanco, güey, las reglas son las siguientes. ¿Ok? Primero pasa la marca más cara de coche. O sea, si yo pasara en mi carro, Neneo. No, tú ni pasas, cabrón. O sea, por ser caballeroso tienes que dar... Ah, él paso, ¿sabes? No, ni más. Sí, por educación. Si yo traigo Mercedes, paso antes de Volkswagen. Si llega un Ferrari, lo dejo pasar. Porque el güey se chingó más o robando o trabajando. Me gustan así latinoamericanas, hula, la... Yo soy latinoamericana. ¿Qué? Tú eres de... ¿Qué? Tú eres de Argentina, esquina Francia, ahí en la Portales. De hecho, soy de Zapalapa, idiota. Ah, no, sí. ¿Y qué de las dos? No lo sé. Soy inteligente. Ese hombre ahí estaba guapo. José Fosil. Deja de andar de golfa. No, no voy a estar. De hecho, vino a Polanco para que me presentes a alguna de tus amigos en Loja. De hecho, sí, güey. Oye, para tú... A ver, ajá, cuéntanos. ¿Qué dices que qué? Que entré. Que hay cabrones, ¿no? Ajá. ¿A ti te gustan los cabroncitos? A mí me gustan cabrones. Ok, aquí están los cabroncillos. Ahí están los cabrones. Ajá. Después vienen los super cabrones. Ajá. Que son los pasaditos de verga. Ajá. Después vienen los ultra cabrones. Que ya son una mamada. Yo estoy tres niveles arriba, bebé. Ay, qué fuerte. Toda la life. Toda la... ¿Qué hombre? ¿Quién? El que iba ahí de blanco. Güey, preséntame a perritas. Oye. Porfa. Ya vamos llegando... Ya vamos llegando a entrar a, hermanas... Gran... Gran Polanco. Gran Polanco. Gran Polaquito. Se antoja. Ojalá no nos agarre un temblor aquí, papá. Cállate. Vamos a ver qué vamos a hacer aquí. No sé. Yo solamente venía a darme una vuelta. Eres una mamada, bebé. Yo solamente dije... Quiero que me ibas a comer unas fresas con crema. Quiero unas fresas con crema. Y no me he comprado nada más que un frappé. Me ha comprado un frappé que ya me lo pude haber comprado con mis ahorros. Es tu cubrebocas, el que traía el muchacho del de allá, ¿no? De por el balipapé. Vas a comprar alguna, vienes a mamonear. Ya compré. Ese es la gran... Ese es el gran problema. ¿Qué? Compré una ciudadera. ¿Y dónde está? En mi casa. ¿Cómo que quieres policía o qué? Mira qué bonitos ojos tengo. Buenos días. Oye, mis ojos se ven más bonitos. Tengo más ceja que tú, además. Hola. ¿Sí le puedo dar like a un ex? ¿Es válido? ¿Es válido hacerlo? Nada más. Ay, ni va a comprar nada. Yo no sé qué anda inventada aquí. Qué fuerte. Y yo así de que... ¿Cómo es esto? ¿Sí estás? ¿Te vas a llevar algo? ¡Mierda! Yo tengo demasiada ropa, lo menos. Vemos. Me hice ayer el ashe de pestañas y yo viviendo mi gran fantasía. Estamos en Antara, que es una plaza que está ubicada aquí. Y pues es medio de inventar, la verdad. No puedo decir que no. Mucha pose. Mucha pose, mucho dinero. Mucho todo. No sé dónde está André. Ahí viene. Todos estos restaurantes. Todos estos restaurantes tengo firma, bebé. Pues que se vea. Es que se vea el poder. Ah, entonces dices que vistes muy caro. ¿Eso es muy cierto o no? Solo los fines de semana. ¿Entre semana no? No. Ahorita, ahorita... ¿Cuál es tu...? Bueno, ahorita nos va a enseñar su outfit, ¿verdad? No sé qué pasó, pero habíamos grabado la historia de su gran outfit. Ahora sí cuéntanos, yo grabo. ¿Cuánto vale el outfit? Ajá. Alrededor de tres quinientos. Seis. Tenis veintiocho quinientos. Ahorita les hago la gran toma de sus tenis. Ajá. Tenis veintiocho quinientos. Cinturón siete mil. Pantalón tres mil. Calzones seiscientos. ¿Y qué más quieres? Yo sí quiero un novio que me regale tenis de esos. ¿No tienes un amigo que me regale unos tenis así? Todos mis amigos son jodidos. Todos. Pero yo quiero a alguien que me quiera, güey. O sea... Te pueden querer, güey. Pero con unos esquitas en el metro. No importa, güey. No importa dónde. Ni cuánto. Sino con quién. A veces, a veces. Ajá. ¿Quiero que me tunees? ¿Quiero que me hagan la abdominoplastía? Yo también la necesito yo, güey. No, estás sabroso. O sea... Estoy gordirrico. ¿Estás qué? Gordirrico. Ajá, así está. Entonces... Tiene buen brazo. Yo no sabía, amigas. A ver, me puedo quitar la playera ahorita. ¿Te la vas a quitar? ¿Traes algo? ¿Y traes algo abajo? No. Y aquí enfrente de los vigilantes, tantito pudor, dice... Se la pelan todos y sus derivados. Es mi papá. Mira, pues... Me vas a regalar... ¿Me vas a regalar tus tenis? ¿Qué? ¿Por qué? Regálame tus tenis para... Figurar. Salimos de este lado. Estaba de este lado. ¿Qué edad este...? Ay, a huevos se aferra a lo que él dice. Pero no. Que tengo razón. Yo era de este lado su carro. Por acá entramos. Y bien, babies. ¿Cuándo terminamos este gran video? Este gran día que estuve conociendo a él. Yo y André, pendejo. Y... Pues yo me quedé esperando el gran restaurante. Vamos a ir a cenar. ¿Cuántos likes para que me llegues a un restaurante? Este... ¿Cuántos quieres? Unos diez. ¿Diez mil fue jodidos? Ocho mil. No, diez mil. Ocho mil. Ocho. Mira, si pasa de diez mil... Dependiendo de los likes. De cinco a ocho mil la llevo a McDonald's. Ay, no. De ocho mil a diez mil la llevo al 50 Friends. De diez mil a doce mil la llevo a la número veinte. Y de doce mil a veinte mil... No. A quince mil te voy a llevar... Tres fuegos. Ay, no sé ni dónde es eso, pero... No, güey. Pero va a ser. Y si pasa de veinte mil... Puyol. Puyolito, papi. Ay, yo me puedo pagar una y... Trajo a mi carro. Lo único bueno que hiciste todo el día fue traerme al carro. Puta vuelta a la cuadra, güey. Bye. 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 Bye.